La mofía de los aprendedores Yo la verdad no entiendo por qué Y no cree de que al final del mes vamos a pagar nuestros impuestos Entonces ha creado ciertas acciones Detracciones, retenciones, contracciones, sustracciones, perdiciones Para pedirnos de manera adelantada el pago de los impuestos Una de ellas es la detracción Señora Sara, ¿qué es la detracción? ¿Cómo funciona la detracción? La detracción es un sistema que ha creado la SONAR Que son sistemas administrativos ¿Qué pasa? Que ustedes, por ejemplo, brindan un servicio de asesoría Por ejemplo, nosotros brindamos un servicio de asesoría en contra del interés ¿Cuáles facturas que hicimos, que pasan de los distintos soles Está sujeta a detracción? Supongamos que yo estoy emitiendo una factura por 1.000 soles Vamos a poner un número uno Usted me emite a mí una factura por 1.000 soles Por 1.000 soles Más IGB serían 1.180 1.000 soles valor de venta IGB 180 Precio de venta 1.180 Normalmente, ¿qué debería pasar? Claro, yo como cliente debo pagarle los 1.180 soles a ella Incluido el IGB ¿Es cierto? Pero, como esos servicios de consultoría ¿Qué sucede? Simplemente está sufriendo una detracción En el caso de contabilidad del 10% En ese caso en particular Entonces, el 90% seguramente lo va a abonar a mi cuenta O sea, de 2.180 soles Yo le pago a usted 90% Y ¿qué pasa con el 10% restante? El 90% lo va a abonar a mi cuenta Porque también va a la cuenta de la empresa Pero la cuenta de interacciones Es una cuenta especial que ha creado su nave En el Banco de la Nación ¿No? Que tiene ciertas restricciones ¿Por qué? Porque solamente sirve para pagar mis impuestos ¿Cómo usted saca esa cuenta del Banco de la Nación? Para su nombre A su empresa Como sé que tengo esa empresa En el Banco de la Nación Los servicios que yo doy Tengo que atarçonarme al Banco de la Nación Llevar el registro rubio Llevar el registro de la empresa Mi copia literal Y crear mi cuenta de detracción Entonces, cuando yo quiero la factura Por 1.180 Con un sellito que dice operación Sujeta a detracción Entonces ya sabe la persona Que me tiene que En cierta forma Me va a cancelar todo Pero en dos partes Uno directamente a mi cuenta O la cuenta de mi empresa Y el otro Y el 10% a la cuenta de detracción ¿Y esa cuenta de detracción Usted cómo la utiliza después? ¿Cómo la puede sacar? ¿Cómo la puede utilizar? Me clava los impuestos ¿No? Pago IGB Pago renta A través de esa cuenta En el Banco de la Nación Me clava el impuesto Manda el petería online Inmediatamente me aparece En la pasarela de pago El Banco de la Nación Entonces Le doy clic Y pago mis impuestos ¿Ok? O hasta donde me alcance O sea En otras palabras La detracción No es un impuesto nuevo Simplemente es un adelanto De impuestos Que lo utilizo para pagar Los impuestos a fin de mes Lo que lleva son sistemas Administrativos de IGB De realidad son pagos Adelantados De impuestos Y ese dinero No lo puedo utilizar Para otras condiciones Pagar mis impuestos ¿Puedo continuar Administrativos? No Pero siempre Hay ciertas Pau Esto es lo que era nacional Últimamente Hay ciertas Hay ciertos requisitos ¿Puedo comprar Con el IGB Que me No Es que ese dinero Es para pagar impuestos Nada más Yo lo puedo Yo Si le muestro a la zona Que no le debo nada Y ha pasado creo que tres meses Claro Puedo solicitar Una solicitud Una cosa importante Uno crea una empresa Emito una factura Y no sabe Que es detracciones Ni siquiera Fue el Banco de la Nación No tiene cuenta De detracción Entrega la factura Y su cliente Tampoco sabe Lo que es detracciones Y ambos Hacen la operación Tenemos un problema ¿No es cierto? Hay una multa De la Sunata Por supuesto Que es igual Al tributo omitivo O sea Pago 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 la detracción Y aparte Pago la multa Equivalente a la detracción O sea Pago doble Se salva Súper contadora Súper contadora Súper contadora Súper contadora Súper contadora Buenas práctica Buenas prácticas Ustedes que se empiezan Un negocio Pregunten a su contador Si el servicio que ustedes ofrecen Está sujeto A detracción Cuánto es Cómo sacar La cuenta Del Banco de la Nación De detracciones Y cómo emitir Correctamente La factura Para que de esa manera Ustedes no tengan Aparte Su cliente Que hace El abono De la detracción Tiene que poner Un documento De pago Junto con la factura Son varias cosas ¿Qué pasa si un cliente Por ejemplo Se demora 6 meses El teléfono ¿Qué pasa si un cliente Se paga En el par de la factura Si no deposita La detracción Claro ¿Qué pasa si Si no te ha parado Si no te ha cancelado No tiene por qué Hacer la detracción La detracción Me paga La factura Digo en mi parte Pero no deposita Son 5 días Me parece Luego del día No, bueno Pero solamente Son 5 días 5 días Pero acá No se pasan meses Y no se está parando Esa tarde No se está No se está No se está No se está No se puede hacer Ya Y ese es un problema Que siempre Se le ha hecho en la SONAR Y la SONAR Ahí se da a los manos Porque en realidad Cuando el cliente Supuestamente No hago No es Tú tienes que hacer Tú tienes que afrontar El impuesto Es que A la SONAR No hay que hacer A mi cariño A mi cariño A mi cariño No te pagó No le interesa Si abonó O a la cuenta De la SONAR Tú tienes que responder Al impuesto Y a mi cariño En la cuenta Ese es el problema Y te crean Una inquietud Sí, se puede hacer Sí, pero tienes que avisarle Al Sí, sí Se puede hacer Un abogado Pero ahí al empleo Pero todo depende De cuánto se factura Porque yo que conozco Entresas que Tenía que facturar Tanto que hay fuertes Sí valió la pena Tener que contratar Para hacer Tres trabajos ¿Está sujeto al tipo de bien o servicio? Y también sujeto al monto Que son 700 soles Me parece Sí, 700 soles Tienes que entrar a la página Pones un ad Pones spot Sistema de atracción Y te sale la lista De actividades económicas S-P-O-T Pero igual A veces hay uno Como no es contador Se puede equivocar de área Y es otro rubro Entonces mejor Que el contador Te lo dé ¿Cuáles son las actividades económicas? No todos tienen El mismo acataje Por ejemplo El área contable Es el mismo tiempo En alquileres 12% No, parece para personal Para personal No para como negocio Y 4% también son transportes Y la mayoría es por 700 soles Que pasan los 700 soles Menos transportes Y 400 soles O sea, tiene una serie De parámetros Que necesariamente Debería quitar la página web Y verificarlos Porque a veces hay cambios ¿Cuándo no hay detracción? Cuando son operaciones Son operaciones Que no están sujetas Porque dentro del listado De operaciones no aparecen O sea, generalmente Servicios Sí hay detracción Por lo general Todos los servicios Pero generalizados Comercio no Por ejemplo Tengo una empresa Que vende Repuestos Para auto Y para la industria Pero te cuento que varía En cada 3 o 4 meses Algo nuevo Lo he puesto Como buenos contribuyentes Como agentes retenedores Entonces Ellos me hacen Una retención ¿De cuánto puede Hacer una retención? 6% Estaba 6% Y bajó 3% Y eso directamente Mi cliente En vez de pagármelo Mi cuenta de atracción Directamente Lo paga A la SUNAT Porque la SUNAT Confía en esa empresa Porque es de una manera Más grande Pero aquí se cree El documento Que dice retención Y ese documento Tiene que crear el contador Para que lo haga valer En la declaración De los impuestos O sea El laboral El PDT Pero es el caso De que según la AMOS Para una factura O sea Que está por AMOS Y no por retención No es bueno Cuando recién Cuando recién salieron Las normas Yo vi operaciones Que tenían doble O sea Estaban sujetas A declaración Y encima De retención Después la SUNAT En pronunciión No hizo valer La detracción O sea Prima la detracción Prima la detracción Porque es más práctico Porque es una definición Es más práctico Es un dinero Que está depositado A la cuenta De contribuyente Generar una contracción El cliente Entonces al final Solamente una Una retención Tenemos también Una última Que es la La primera hermana Esa es la Es una La percepción Que creo que es adoptada En realidad Pero también está Ahí La percepción Viene al revés En este caso Es el El cliente Que tiene que pagar De más Voy a poner un caso Tenemos nuestra bodega Correcto Estamos en el nuevo Rus Y vendemos Agua embotellada Entonces Hay que ver Otra vez Las tablas De percepción Y de repente Sale que el agua Embotellada A partir de Ciertos niveles De compras Con factura Yo pago Mis 10 mil Más mis 180 Pero aparte Tengo que pagar 2% ¿Sigue 2%? 2% 2% más Y por Ok Ah no hay tope Ahora ya no hay tope De lo que compras A veces son Agua mineral Gaseosa Cerveza Está sujeta A un 2% De percepción O sea Tu factura Pues está sumando Mil soles Es más 2% Pero ese documento Es un documento Llama documento De percepción Que al igual Que las retenciones Se los tiene tal contador Para bajar Tus impuestos Y por ejemplo Si estamos en el nuevo Rus Y pagué percepción A mi impuesto Le puedo descontar Justamente También las percepciones El nuevo Rus Si permite En este caso particular La percepción Otro caso de percepción Tengo amigos acá Que quieren importar ¿No es cierto? Importar mercadería Cuando hacemos Una importación Definitiva Mayor a 2.000 dólares La primera vez Al monto importado La zona Nos hace una percepción Del 10% Y las siguientes Importaciones Es de 3.5% Otra vez No es un impuesto Adicional Es un impuesto Que después Se va a utilizar Como compensación Con el pago De IGB Una consulta Ahí La segunda vez La segunda vez La segunda vez Gracias por ver el video